Ok, aquí tienen nada más y nada menos que la vista desde el apartamento, señores. Esto es Río de Janeiro a plenitud. De aquí, de esta montaña que se lanza en el parapente, hay un pequeño canal, ok. Ven parte de la ciudad. Y aquí, la playa. Hoy amaneció con bastantes olas, olas grandes. Aquí está, señores. Río de Janeiro. Esta es mi vista. Saludos.